Ay, baila Simón Ay, le gustan las mujeres Pero baila Simón Pero baila Simón Grupo Raíces ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Cuidado con mi machete porque está muy afilado Pregúntale a socorro y cuántas veces se ha cortado ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! Una linda cachaca que quería conocer Mi bonito machete yo sin culpa la corté ¡Ay, no, ni! Cuidado con mi machete, mi machete bonito Mira cómo lo tengo siempre bien afiladito Cuidado con mi machete, mi machete bonito Mira cómo lo tengo siempre bien afiladito ¡Pregúntale! 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 ¡Esa va! ¡Sí, señor! ¿Dónde estaba Marinette? ¡Recodiendo Caracuchas! Y ahora dime con quién ¡Por el hijo de Marucha! Mira muchacha loca, déjate de hacer esas cosas Parece que no sigue los consejos de los viejos de experiencia Precisamente ayer, tú andabas con tu novio Pa' arreglar el asunto ese del presunto matrimonio que ella tiene Ya veremos, porque él se ha dado cuenta Que tienes amorío con un control de la radio Un locutor, un futbolista y el cantante de esta orquesta Si sigue de timba tambo con un mambo Bailando mambo con el sobrino de Rafael Verás que no eran mentiras lo que decían Las malas lenguas que te decían Lo que te podía suceder ¡Hey! ¡Ada! ¡Ay, ponle cuidado Marinette! ¡Este es otra que está lenta! ¡Para que puedas aprender! ¡Que los hombres se respetan! ¡Ay, ponle cuidado Marinette! ¡Este es otra que está lenta! ¡Para que puedas aprender! ¡Que los hombres se respetan! ¡Ay, no, 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 Marinette! Esa rumba tuya por aquí Quizá te pueda repercutir Aunque cambie de cartera Y te pongas ropa nueva Siempre será la rumbera ¡Mira qué rico! ¡Sabroso! ¡Chau! ¡Chau! ¡Mira! ¡Chau! Gracias por ver el video